Con el objetivo de conocer la experiencia de los habitantes de Villa Verde, conjunto habitacional construido por el Grupo Arauco en constitución para danificados y trabajadores de la empresa, el alcalde Mauricio Alarcón visitó junto a su equipo técnico las soluciones habitacionales, cuyo concepto de barrio y ampliación se busca replicar en la ciudad de Arauco. Así lo comentó el jefe del plan de vivienda del holding Arauco, Fernando Valenzuela. Nosotros estamos desarrollando proyectos en distintas comunas de la región del Bío Bío y en particular la provincia de Arauco nos interesa de sobremanera y dentro de la provincia de Arauco una de las comunas muy prioritaria para nosotros y la idea es dar a conocer al alcalde y a todo su equipo el concepto de barrio, el concepto de vivienda y todos los atributos que tiene este proyecto en torno a poder desarrollar un proyecto de vivienda amigable con la gente en donde la participación de ellos es fundamental y lo más importante para nosotros es que la gente tome decisiones con respecto a cómo crece su vivienda. En Arauco queremos replicar la forma de trabajo y apuntar a un proyecto de vivienda del orden de las 300-400 viviendas en donde no solo vayan a haber trabajadores de Arauco sino que también van a haber espacios para gente de la comuna que no esté vinculada a Arauco. Una de las primeras observaciones realizadas por el equipo municipal fue la nula privacidad que existe entre familias y los riesgos de incendio múltiple cuando se trata de viviendas pareadas. Sin embargo los dirigentes del sector aseguran tener casas aisladas y estar contentos con sus soluciones. Así lo relataron Iván Cid Baeza, presidente del Comité de Administración y Rosa Faúndez Morán, secretaria del Comité Nº 1 de Villa Verde. En un principio fue muy difícil porque todos tenían una mentalidad de casas tremendas y grandes pero con el tiempo la gente fue enamorándose, cuando fue construyéndose, fue ampliándose. La aislación que tiene es anti-llama pero eso produjo que se aislara el ruido. Donde están selladas las casas y tienen doble plancha, eso produjo que tú tus vecinos ni los escuches cuando estás al lado de ellos. Entonces ha sido muy buena la privacidad entre las familias. La ampliación es como este tipo de proyectos, viene con un porcentaje ya ampliado que es el techo. Entonces la gente ha generado más facilidades de poder adquirir los recursos para cerrar, para colocarle la división de piso a piso y cerrar adelante y atrás. Entonces ha sido mucho más fácil para que las familias con muy pocos recursos puedan cerrar y tener una casa ampliada al doble de lo que recibieron en un principio. Linda, estoy enamorada de mi casa. En comienzos sí cuesta porque son pequeñas, de visión, pero porque uno no se da el tiempo de ver cuántos metros va a ser, qué es lo que puedo hacer en esto. Una vez que tú haces la ampliación, tú ves que es una tremenda casa. Son cómodas, tienen buena aislación de ruido, pareciera que no tienes vecinos al lado. Como está hecho en sí el condominio, fue genial la idea porque se comparte y no se comparte a la vez con la gente. Cada uno está en su casa, tiene privacidad, te sientes cómoda, segura. En Arauco, en tanto, el conjunto habitacional será para 300 familias y la tipología de vivienda será distinta a la utilizada en constitución, pues la decidirán los propios trabajadores de la empresa, replicándose solo en la idea de barrio, participación y ampliación, señaló el jefe del plan de vivienda. Y hoy día estamos concentrados en que la gente pueda ser capaz de diseñar o involucrarse en la tipología de vivienda, teniendo muy en cuenta el precio y cómo este golpea su bolsillo. Nosotros esperamos que en el mes de noviembre, noviembre-diciembre, ya tengamos tipología definitiva y precios definitivos, de manera que la gente ya vaya pudiendo elegir qué tipología le acomodaba su bolsillo para partir la construcción durante el segundo semestre del próximo año. Lo importante de esta propuesta, según explicó el alcalde Mauricio Alarcón, es la calidad de lo construido y la disposición del Grupo Arauco de querer avanzar en soluciones habitacionales para la clase media emergente de la Comuna Arauco. Yo valoro en forma muy positiva el hecho de la disposición de la empresa de que hoy día se esté trabajando para avanzar en soluciones habitacionales, pero no solamente ello, sino que también está la preocupación por un conjunto habitacional que viera a desarrollarse también en la localidad de Araquiete. Y también hemos conversado un tema que a nosotros nos preocupa fuertemente, que es el programa habitacional denominado Bosques de Montemar. Para este alcalde es absolutamente prioritario desde el punto de vista social que a quienes hoy día no tienen la condición o la calidad de propietario pueden acceder en justicia a una casa propia hecha bajo un concepto de calidad, de durabilidad y sobre todo contribuyendo al desarrollo urbano de la comuna. Durante la visita a la séptima región, el equipo municipal también visitó a Cerraderos Piñales, donde se fabrican las piezas de madera que se utilizaron en Villa Verde y las obras de construcción del Centro Cultural de la ciudad.